¿Qué es el síndrome de Tourette? ¿Qué padecen y que afrontan con hidalguía, paciencia y mucho amor esta enfermedad? ¿Qué es el síndrome de Tourette? 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 Y estos van cambiando con el tiempo de acuerdo a patrones aún no explicados por la ciencia. Escuchar al experto neurólogo Armando Filomeno ayuda a entenderlo. Bueno, la razón exacta de por qué se efectúan los tics no se sabe. Lo que sí se sabe es que quien defiende los tics con las características del síndrome de Tourette tienen alteraciones en el metabolismo cerebral. En el síndrome de Tourette, en relación específicamente con los tics, sabe que hay un exceso de dopamina en los gandos de la base del cerebro. Los medicamentos que contrarresten el efecto de la dopamina mejoran el cuadro químico, mejoran los tics. El paciente que tiene Tourette puede reprimir los tics por un periodo variable. Puede ser por ciento minutos, en casos esmenales podría ser hasta horas. Pero en un momento que la persona se desespera y no puede realmente evitar hacerlo, no tiene que hacerlo. El caso de la guapa Silvana, una joven de quince años cuyos tics son casi imperceptibles, no es tan complicado. Al principio tuvo algunas dificultades, pero en la actualidad lo lleva muy bien. A ver, cuando me levanto a los Fisunidos, pero bastantes, o sea, bastantes y después todo... ¿Como cuáles? O sea, como griquitos, griquitos. Entonces, y después, en todo el día, no puedo controlarlo, ya no hago nada en absoluto. ¿Y si no haces esos ruiditos en la mañana o en la hora de acostarte? A veces como que me dan cosas, me dan cosas, ¿no? Pero, no, 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 o sea, si es que no lo hago, si es que lo hago, no lo hago en otro costo del día. Cuando estoy con mis amigos, en la última ya no, casi nada de tics. Para José, las cosas son aún más simples. Prácticamente ha superado su problema. La mayoría de los que tienen Turek, no todas, la mayoría, tienen problemas sociales, o sea, no pueden ser amigos tan rápidos, así. Yo creo que en el colegio, sobre todo, que había mucha gente, hacía amigos muy rápidos. ¿Nunca te molestaron? Cuando estaba muy chiquito, pero no hacía caso. A veces, cuando estaba mucho, ponía de verano. Pero no, no hacía caso. Eso es normal. Álvaro tiene 18 años y es otro de los jóvenes que padece el síndrome de Turek. Sus palabras nos ayudarán mucho a entender de qué se trata este leve, pero a la vez incómodo trastorno. Hace tiempo estaba en una fiesta y un pata pensé que lo había ido a Niñez o a José de Morada. A ver, entonces me hizo un roche. Otra vez estaba en Marcomar y un pata, que me había visto un par de veces porque nunca había hablado con él, y me dijo, tú estás coqueado, que no me va a quedarme, es un tic. Si le expliqué, decía, no, tú te lo puedes aguantar, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué no es así, Álvaro? Esa es la gran explicación, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo de lo que es un tic. Cuando uno estornuda, uno no sabe que va a estornudar, pero no se lo puede aguantar. Es un hecho que uno sabe que va a unir y simplemente no puedes evitarlo. O puedes evitarlo, pero entiéndote mal. Es llegar a aguantar los tics, pero si te aguantas luego viene mucho más. A menos que te relajes. No aguantar todo, sino tratar de... Tanto Álvaro como Silvana y José tienen la suerte de pertenecer a la asociación Síndrome de Tourette del Perú. Los padres de estos chicos se reúnen semana a semana con la firme tarea de encontrar la mejor manera de sobrellevar el Tourette en base a compartir las experiencias de sus propios hijos. Una de las principales metas de la asociación es difundir información a fin de evitar la incomprensión de este trastorno neurológico. Oriel Moctezuma, psicóloga experta en el tema, nos da algunos consejos. Se puede convertir en un hábitat si no se maneja bien, si no se tiene el apoyo familiar, si no se tiene el conocimiento de lo que está pasando, porque es muy duro presentar una serie de tics motores y vocales y no saber qué es lo que está ocurriendo. Se presentan, se presentan y no uno sabe lo que pasa. En cambio, cuando se le da información o la formación acerca del síndrome, ya pueden empezar a vivir con él y a solucionar los problemas. En nuestro país es muy poco el conocimiento que se tiene sobre este síndrome tan peculiar. Es más, existen muchas personas que lo padecen y no se atreven a aceptarlo. Solo basta algo de comprensión, un poco de valentía, como la demostrada por Kurt, Álvaro, Silvana y José, para entender que la vida de los que padecen Turet puede ser igual o incluso más feliz que la de cualquiera de nosotros. Una enfermedad o un síndrome muy peculiar, pero que está en una de cada doscientas personas. Si somos padres o si nos damos cuenta de que hay niños o hay hijos o hay personas cercanas que tienen ciertos tics, sería bueno buscar información para ver si ellos padecen de este síndrome de Turet y poderlo someter. ¡Suscríbete al canal!